Ya, mira, ha venido Paz, el historiador, ha venido un hermano de Pulo, Paz, hermano, ya, ellos tienen, mira, yo quiero, el mío ya está, el mío, mira, Paz, el historiador, su respectivo apoyo para el historiador, mira, hermano, yo siento mucho orgullo de esta asociación Ágora Popular, porque hay muchas personas, muchas asociaciones, muchos grupos humanos, muchos centros poblados que se acercan acá a manifestar sus problemas, nosotros no somos el Estado, pero sin embargo nos ven como un grupo muy fuerte, entonces nos hacen ver, ah, acá un aplauso, 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 gracias, nos hacen ver su problemática y nos piden apoyo y nosotros se los brindamos, es el caso de los hermanos del centro poblado de Pampapacta, acá en el sur de Lima, que están luchando contra unos dirigentes que los han secuestrado, que le sacan su plata y que yo mañana, pasado mañana voy a hacer un video exclusivo para ellos, ya, ese pueblo se ha unido y agradece mucho a Ágora Popular porque los estamos apoyando, y viste de eso, también han venido los hermanos de Puno, que son defensores de los derechos humanos y del ambiente en Puno, ellos tienen sus propios problemas y agrupados, por eso le estoy diciendo, asóciense, agrúpense, orgánicense, porque agrupados los podemos todos, solo, solo no somos nada, ya, vamos a escucharlo al hermano de Puno, fuertes palmas para él, y nos solidarizamos con sus problemáticas, dirícas hermano, al Ágora Popular. Muchas gracias, ante todo, agradecer primeramente a Ágora Popular de Perú, mi nombre es Félix Suasaca, Suasaca, dirigente de la Cuenca Cuata y al mismo tiempo también de la región Puno y actualmente Secretario General Nacional de Afectados y Afectadas por Contaminación de Metales, Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, que agrupamos más de 20 regiones, y el día de hoy empezamos a llegar desde las regiones, al ver que también, el día, más tarde, miércoles, jueves y viernes, tenemos el Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos en Medio Ambiente, donde los dirigentes somos encarcelados, somos derunciados, por defender nuestra riqueza, el oro, la plata, también defendemos el hito, el uranio, el gas, el petróleo, esos somos los dirigentes que estamos siendo encarcelados, criminalizados, porque el Estado peruano, de aquí, del Congreso de la República, los gobiernos pasantes, quienes son concesionarios y han vendido nuestras riquezas, y allá, en la región Puno, como en Cajamarca, de Acucho, Loreto, Bosquegua, Huancamerica, de Acucho, Cerro Pasto, Cusco, Pibra, Lambayeque, no queda nada de plata, miles de bolquetes se van con minerías tapados, encapsulados, a otro país, y a nosotros solamente nos dejan, tristeza, pobreza y la contaminación, más de 10 millones de peruanos y peruanos contaminados con metales pesados, es por otra razón, que esta constitución, del 93, que ha vendido todo, hermanos y hermanos, para nosotros no sirve, porque en el artículo 1 y 2, de la constitución, están nuestros derechos fundamentales de las personas, y esta constitución ha permitido, que niñas y niños, de 4, 5, 10, 15 años, tengan metales pesados, sin cuerpo humano, mercurio, plomo, castro, escénico, y eso es lo que no vamos a permitir, compañeros, y no hay que permitir todas y todas las semanas, que alivianos, compañeros, y como nos vamos a llegar mañana, desde la salida viernes vamos a estar, volveremos también, de todas las regiones del Perú, el día 27 y 28 de junio, para tomar el fin, Lima, ahí vamos todos los hermanos, hermanos, de que estos grandes poderosos, los que manejan, alimentan la primera necesidad, de que estos grandes poderosos, que los están robando, que vayan a alistarnos sin maleta, sin maleta, que se vayan de Perú, porque Perú, es el primero de los ingruados, carajo, vamos a luchar así, que era para despedirme, ¡Viva el Perú! ¡Viva la región del Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Viva el cambio de la constitución, hermanos! ¡Viva el cambio de la constitución, compañeros! Hermano, tenemos unos minutos más, ahorita viene Jomenal, te he estado tomando atención, hago dos, tres cosas a la vez, pero hablaste de arsénico, plomo, el mercurio, eso ingresa al cuerpo, ¡qué malos! Explícanos un poco más de eso, ¿qué? Ha habido un estudio del cuerpo humano, eso explícanos, por favor, porque que quede claro eso, hermano, que eso es una maldad. Hermanos, según el informe de Misa, en Perú hay 10 millones de peruanos expuestas a contaminación de metales pesados, ¿gracias a quién? Gracias a estas grandes mineras quienes han saqué, han robado, han contaminado ríos, la agricultura, han desaparecido, han desaparecido lagos, han desaparecido la flora, fauna, la mazolía, en Perú también han contaminado ríos, el lago titicaja más alto del mundo. Allá en mi región, el 83, 83.5% de personas tienen metales pesados en cuerpo humano, las niñas y niños, hombres y mujeres, llorando todos los días por cáncer, porque el metal pesado en cuerpo humano es cancerígeno, no hay vacuna, no hay canave, no hay medicamento. El portavoz son que los dirigentes nos estamos trasladando a Lima para hacer respetar nuestros derechos. Y al mismo tiempo también el litio en Puno. El litio, ahora Puno no es dueño, porque los gobiernos pasantes lo han funcionado y lo han vendido. Y siguen vendiendo y revendiendo, el uranio en Puno, siguen vendiendo y revendiendo. Eso vamos a defender, de igual manera en Perú, Puno. ¿Cuántos aplausos, hermanos, los aplausos fuertes, los aplausos. Nuestros recursos hay que defenderla. Hermanos, todas estas concesiones, gracias a esta constitución, que tiene contrato por ahí, no puede intervenir ningún gobierno el contrato. Es por eso que esta constitución no sirve, hermanos, hermanos. Nosotros, hermanos, también hemos aprobado un plan especial multisectorial para que se atienda a esa gente, a esas personas peruanas, peruanas, que tienen metales pesados en cuerpo humano. Sin embargo, este plan no quieren aprobarlo, ni muchos humanos reconocerlo en el Congreso. Además de eso, los defensores de derechos humanos, ambientes, queremos de que el Congreso de la República acepte el Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú, hermanos, es para proteger a los defensores de derechos humanos y ambientes, el acceso a la información de contaminación. Eso no quiere hablar de que es el Congreso de la República. Sin embargo, ya lo aprobaron como el color y otros países de América, del Sur y del Caribe. Al mismo tiempo también, estamos viniendo desde jueves y miércoles y viernes de que los jueces, que se reúnen, que se junten para hacer una sendencia junta a los defensores ambientales y de derechos humanos. Porque cada juez, en cada una de las regiones, nos encarcelan, nos enjuician con su pensamiento cada uno de los jueces. A lo que pueden, nos metan a la cárcel. Para eso, los jueces del Perú tienen que reunirse. Se quieren sentenciar. Queda una sendencia sólida, justificarlo. Y al mismo tiempo también, los defensores de derechos humanos y ambientes de la Plataforma Nacional, estamos pidiendo la ley que se ha presentado en el año 2020. La ley de protección a los defensores de derechos humanos y ambientes, eso no quieren aprobar. No quieren proteger a los defensores y a los luchadores. Pero sí, aprueban las leyes para concesionar y para venernos de riquezas en Perú. ¡Aplausos, hermanos, de las regiones! ¡Aplausos, hermanos, de las regiones! Mira, comprendo tu voz. ¿Quién me sube acá? Quédate, 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 quédate. Quédate, quédate. Uno, uno. ¿Se escucha? ¿Va fuerte? Comprendo la voz del amigo, ¿verdad? Es jodido. Y su voz está bien deteriorada, ¿no? Mira, por último ya. Lo que quiero es sacar tu información, hermano. Yo quiero que la gente se solidarice con Puno. Has hablado de litio. No sé si tú tienes el dato preciso de cuánto de litio hay y, en todo caso, la importancia del litio. Eso quisiera preguntarte porque has hablado de que ya no somos dueños del litio. A ver, por favor. Hermano, el litio, el litio es por energía. Se encuentran en la región Puno, en Galavaya. Ahí también está el uranio. Lo que hizo los gobernantes pasantes lo han concesionado a empresas transnacionales. Transnacionales. Incalculables, hermanos. No se sabe cuántas han ocultado hasta el momento. Están ocultando, hermanos. Nadie sabe. Solamente han comprado unas 30 personas donde vive el contorno sin tomar en cuenta a la región Puno, sin tomar en cuenta al Perú. Por tanto, desde Puno, nosotros estamos proponiendo el litio y el uranio tiene que ser nacionalizado. No vamos a permitir que salga litio ni el uranio en el Perú. Tienen que construirse, hermanos y hermanos, las plantas de refinería. Si hay que sacar litio y uranio hay que sacar, pero como peruanos es que se construyan las plantas de refinería que se transformen en Perú y nosotros hay que venderlo, no que se lleven el líquido en Perú ellos que nos vendan. Porque con energía podemos fabricar carros, celulares en todas las manos. Por eso, este Congreso tiene que sacar leyes para industrializar en Perú. Por eso, hasta el momento este Congreso no sirve. Tiene que cerrarse el otro Congreso que entre que saque ley del litio y uranio para industrializar en Perú que el Estado peruano que envierte presupuesto. Hermanos, nosotros podemos aguantar pidiendo presupuesto en los gobiernos locales, regionales uranio y esa planta de un año que se construye en la refinería para litio y para uranio que se inutilice y para el resto de los años, hermanas, hermanos, nuestros hijos y hijos nos van a agradecer porque va a haber capital en millonario en Perú vamos a potencia y que se invierta en ese litio en su presupuesto en Perú. Muchas gracias, hermanos, gracias. Gracias.